Esta mañana el coordinador regional del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, Mariano Radilla Altamirano, encabezó la entrega de equipo de cómputo a escuelas de nivel inicial y primaria, con el propósito fundamental dijo de que los profesores tengan las herramientas necesarias y puedan gestionar una mejor educación para los alumnos. Aseguró que la entrega se hizo, estando presente también los padres de familia, para constatar de este beneficio. Entregamos el día de hoy 18 equipos de cómputo para primarias comunitarias y 25 para secundaria comunitaria, vinieron los presidentes de APEC para hacer la recepción. Esto es parte del esfuerzo que hace nuestro delegado estatal, licenciado José Vega Luna, para que nuestras comunidades, en su mayoría, tengan ya un equipo de cómputo y los niños tengan el alcance y el conocimiento en el uso de las nuevas tecnologías. ¿Obviamente esto es a resguardo porque hay una responsabilidad por parte de los alumnos, de los padres de familia? Sí, así es. El CONAFE les entrega el material y ellos son responsables de darle buen uso, darle el mantenimiento y mantenerlo en la comunidad. ¿Con ello se pretende obtener beneficios? ¿Es decir, mejorar la educación? Así es, esto nos permite hacer más lúdica la educación de nuestros alumnos, ya que podemos a través de ello proyectar videos como complemento de las actividades y también tienen el acercamiento, un primer acercamiento a las tecnologías que se utilizan comúnmente aquí en nuestro municipio. ¿Son solamente escuelas de Tecpan de Galicia? Sí, así es, y del municipio de Juchitlán del Progreso, que son atendidas por esta sede regional. De acuerdo a Radilla Altamirano, este apoyo es sumamente importante, sobre todo porque muchos niños no tenían contacto con la tecnología y en este caso el uso de una computadora les va a permitir tener acceso a otros temas de suma importancia. ¡Gracias! ¡Gracias!